Después de un episodio de violencia de género en su casa. ¿Con quién empezamos? Pampo, vas a preguntar, ¿qué sucedió? Contame cómo fue, en qué contexto se dio. Es bastante grave lo que sucedió, porque lo que la policía pudo averiguar y lo que ella contó a la policía, porque ella habla con la policía y habla con el psicólogo que caen. Lo que se dice es que una vecina escucha ruidos y que habría sido, y gritos, obviamente, ruidos me refería a la pelea, ruidos que no son normales. Supuestamente es la que llama a la policía, la policía llega y se encuentra con prácticamente el escándalo ahí en la casa. Ella cuenta al psicólogo con el que cae la policía, en estos casos cuando hay una llamada por violencia de género. Claro, lo que pasa es que le contamos a la gente para que pueda entender. Si algún vecino llama, que escucha, o tiene sospecha de que están agrediendo a una mujer o que hay algún acto de violencia de género, se activa un protocolo especial. Exacto. Entonces, que no lo puedes articular nada. Y entonces ahí va un psicólogo. Eso avanza. Avanza, que fue lo que estás contando, Pampi. Claro, ella cuando declara, declara, no declara ante un oficial, declara ante un perito. Llega la policía por llamado anónimo al 911. La víctima luego diría que la llamante fue ella. La misma Marcazoli dice... Barbasola. Barbasola dice que ella fue la que llamó cuando llega la policía. Que la policía después lo que hizo fue pedir el audio para corroborar quién fue la que hizo la llamada. Ok, tenemos unos audios. Aguardo un segundo. Tenemos placas, por favor, ¿me las lees, Berito? A ver. El viernes, el personal comando Patrullas Tigre recibió una llamada 911 de Alicia Barbasola donde dijo que tras una discusión la golpeó lesionándola en el cuello con marcas visibles. El personal policial procedió al traslado de Andrés Nara, quien se hallaba en el domicilio. Alicia Barbasola no tiene intenciones de denunciarlo, pero se activó el protocolo para estos casos y solicitó la detención urgente de Andrés Nara teniendo en cuenta las marcas visibles que presenta la víctima en el cuello. Claro, es lo que te comentaba. A partir de la ley 26.475 es que, digamos, se activan estos protocolos, sobre todo por el tema que la mujer generalmente cuando está en una situación de un micro de violencia no hace la denuncia justamente porque vive con el violento. Por miedo no realizan las denuncias. Escuchá esto que es fuerte, dice la policía encuentra a la mujer angustiada y lesionada y al imputado ofuscado. O sea, cuando llega la policía el tipo estaba como... Indignado, que lo denunció. Como enojado todavía. Como va a llevar la policía. Se constan las lesiones de ella y acá es lo que te comentaba. Y una psicóloga, psicóloga mujer, la entrevista a ella, a Barbasola, y ahí es donde ella cuenta las agresiones que él tuvo con ella. Ella cuenta que él la tira al piso, le pone, le clava la rodilla de alguna manera y que una de las frases que él le dijo fue, no me la acuerdo exacta, pero querés que te arranque la cabeza, querés que te reviente la cabeza. La verdad que es un espanto. En esta entrevista con la psicóloga, ella habría relatado también hechos anteriores. Ya venía mal eso. Sino que ya también aprovechó, o en ese momento de absoluta vulnerabilidad, relata otras situaciones de violencia que habría vivido también con Andrés. ¿Les puedo contar algo con Alicia? Porque a mí me mandó un mensaje a Alicia ese mismo viernes, ella. ¿A qué hora? A las 3.57 de la tarde. Me pone, hola Guido de la nada. Le digo, Ali, ¿cómo estás? Me manda el teléfono de Wanda y me pone, su celu, fíjate que sale a quién tiene agendada, porque Wanda había cambiado la foto de perfil y tenía a Andrés y a Valentino. Me manda esta foto Alicia. Sí, eso se comentó. Bueno, ella me lo manda. El celu de Wanda puso, mirá, me pone, el celu de Wanda puso perfil foto con Andrés Nori y Valen de bebé. Ahí te pasé el contacto. Tal vez se quieren amigar. Me pareció llamativo, ya que todos piensan que Wanda odia a Andrés y tal vez quiere acercarse. A mí me gustaría que suceda. Esto fue a las 5 de la tarde el viernes. Porque Wanda lo que pasa es que sacó la foto que tenía con Icardi. Y por eso puso esta foto. Sí, pero a ver, ¿por qué cuento esto? ¿Por qué cuento esto? Que el viernes a las 5 de la tarde ella me ha dado un comentario con respecto a la reconciliación de Andrés con Wanda. A mí me pareció extraño. Y hasta ahí estaba todo bien. Bueno, pero esto fue a la noche. No, ya venía mal. No, ya venía mal. Porque se enteró, estoy delirando. Lo que quiero decir es que me parece que Nara, Andrés, que tenía como ciertos ribetes pintorescos, por así decirlo, de un personaje mediático, ya cruzó un umbral del que en lo personal creo que no se vuelve. Después de lo que pasó más, y como dice José, no es la primera vez que pasa. Y me imagino que para Alicia debe ser muy difícil contarlo si ni siquiera se atreva a denunciarlo. Lo que pasa es que ellos también nos mienten bastante. Son tan mediáticos. Sí. Porque el tema, a mí me había llegado que ellos no estaban en su mejor momento. No estaban bien. Pero pegarle a alguien ya se pregunta. No, no estoy diciendo eso. No, no, te entendí. Te estoy diciendo que hace bastante que supuestamente se iban a separar, no se separaban. Esto. Claro. En el medio lo tuvimos acá por ese trío que fue raro. El streaming, o sea, los mintieron. Igual, chicos, ella llamó a la policía. Recordemos que ella dice eso. Sabiendo lo que va, digo, todo lo que va, desenlaza. Claro. Lo que pasa es que después ella no quiere denunciar esto. No lo quiere denunciar y lo que tiene que ir es a declarar. Que todavía no se sabe si ella va a declarar o no. Y acá está el tema. Sí, pero ella no lo quiere denunciar pero llama a la policía en este contexto que sabemos, digo, como bien mencionaba el artículo. No, ya lo sé, pero por eso. Pero claramente se activa un protocolo. Bueno, no es como antes que uno llamaba y decías, bueno, si yo no lo quiero denunciar no pasa nada. Porque era un delito de vínculo de privado. Entonces si vos no hacías la denuncia o no ratificabas la denuncia, entonces quedaba en la nada. Pero acá, ¿sabés de qué se agarra el fiscal? Chicos, ¿pero saben de qué se agarra el fiscal? De las marcas. No, de las amenazas. Porque él dice, el delito de amenazas es de acción pública. Es decir, siempre el fiscal debe actuar. Pero el delito por las lesiones leves lo tiene que denunciar la víctima. Pero en el caso de la violencia de género justamente para permitir, no, pero dice que las lesiones leves sí las debe denunciar la víctima para permitir que la justicia investigue. Está bien. Ahora, en esta ley te está llegando info. Me está escribiendo Alicia. Ah, la protagonista del hecho. Sí, te está escribiendo Alicia. Yo le mando un mensaje de mañana y me responde recién. ¿No quiere salir al aire? Le estoy diciendo eso, Alicia, que salga al aire para explicarlo. Me dice que está en un momento muy angustiante. Y sí, pobre. De verdad, no puedo ni tengo ánimo de hablar. Perdón. Ella quedó en su casa, está con sus papás. Está en su casa con sus padres. También se lo pregunté y me lo confirma. ¿Y él sigue detenido? Le pongo esto, le pongo, hablamos el viernes por cinco días más para estar detenido. Hablamos el viernes a la tarde, le digo Alicia. Y me dice, y estábamos bien. Imagínate, lo que te conté recién me dice, y estábamos bien. Por eso me sorprendió, le digo yo, es todo muy raro. Bueno, también nos... Perdóname. Estoy contando lo que me dice. Y ya lo que digo, analicemos... Si tuvimos acá un episodio raro, perdónenme, el stream, nos hicimos los boludos, el stream, era raro, una señorita que le robó, que... Y que la víctima es ella también. Es ella también la víctima. Porque ella no quería. Claro, Alicia. Bueno, menos estaba también. Seguro que le contó Janina, ella no quería. Debe tener miedo. También es el que le pone... Es que le pone el programa en el teléfono para ver dónde ella está y todo lo que escribe, deja de escribir, ¿no? Bueno, a ver. Y acá me pone un episodio de la policía, y esto me parece raro porque ella es la víctima. Imagínate, le sacaron una foto y alguno de ahí adentro de ellos, la policía, mismo la vendió. ¿Y por qué lo sigue cuidando ella? Eso es lo que me resulta extraño. Me entiendo que estás atravesando momentos difíciles, pero digo, la foto es lo de menos porque él te pegó. Chico, siempre traes la foto. Lo estás cuidando. Ahí me dice, es ilegal que filtren esas cosas. Siempre filtren. Pero es peor lo que le hizo él a ella que se vea la foto de Nara detenido. Y me dice, yo quiero cuidar esta situación. El abogado de Andrés es el doctor Zipola. Estoy ocupándome de ciertos trámites que tengo que hacer. No la entiendo. Y me dice, en cuanto pueda te hablo. Chico, pero a ver, pero perdón, no la podemos jugar a ella. Claro, porque es algo que le pasa a las bichimas en general. Muchas veces a muchas mujeres le pasa. Claro, digamos, ¿qué estamos hablando? Es una mujer golpeada que está actuando como puede y manejándose como puede porque si fuese tan fácil no hubiese femicidio porque las mujeres lo resolverían sencillamente y dirían, bueno, a la primera señal me voy. Pero bueno, entiéndanla. Hay que ponerse en el lugar de... Claro, que es una mujer que se casó con este tipo, con esta basura. Se casó, porque es una basura. se casó con este tipo, le pega. No sabemos si hubo otras situaciones que ella se las habría contado a la policía. Ella denuncia violencia. La amenaza y encima ella lo cuida con pásame un montón de casos porque ella se va a cuidar. A ver, ella estuvo en la comisaría con el consuelo. Se lo llevan preso, ella se va a la comisaría con él. Se quedó ahí. Se quedó ahí con él y ella llama al abogado y ella le pedía a la policía que por favor no lo detengan. Alicia denuncia violencia de género en el 2017 con su expareja, ella también, con el juez. Un juez muy prestigioso. Ella estaba casada con un juez. Y ella también denuncia violencia de género. Ella después lo absuelven al juez, obviamente por una cuestión también de poder, es lo que cuenta ella. Hay que decir también que yo hablé en su momento con Karinara y ella también, aunque ahora quiere minimizar la situación, denunció a Andrés Nara por violento. no en la justicia, pero sí contaba situaciones violentas que vivía... Alí dice la nombra Karinara en la justicia, ahora en una de las declaraciones que me están pasando. Una de las frases que ella dijo ahora ante la justicia fue hoy tuvimos una discusión por Karinara y empezamos a discutir cada vez más fuerte. Él comenzó a insultarme, me empujó contra el escalón y yo lo empujé también, dice ella. Es una de las frases que habría dicho... Y la justicia le puso una perimetral, no la pidió ella, esto lo contó hoy a la mañana Carlos Salerno lo contó que él no se va, cuando salga de la cárcel, Andrés no se va a poder acercar a Rosola ni a la casa.